¡Hola a todos! Estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Estamos con un video diferente banda porque el día de hoy vamos a estar platicando un rato de un tema muy importante Estarán viendo un video de fondo de un chavo que se llama John Go Ahorita les voy a explicar por qué o qué tiene que ver con el tema del que vamos a tratar hoy gente Y quiero pues hacer este video más que nada para informar a las personas, a los youtubers que están suscritos a mi canal También a youtubers que están empezando en esto de youtube y tal vez ya tienen algunos cientos de suscriptores Alguno que otro por ahí también tiene mil, dos mil, tres mil Y quiero decirles esto porque es algo muy importante que lo tienen que saber para todas esas personas que ahorita están creciendo en youtube Están echándole ganas y todo eso banda Ahorita estamos teniendo de fondo un video de John Go gente Algunos lo conocerán, otros no Es un youtuber de la comunidad de Free Fire que hace videos random Y a este youtuber banda acaba de ser hace poco tiempo literalmente hace un, creo que un día o dos prácticamente Acaban de hackearle su canal, ok Pues obviamente se robaron sus datos, o sea le robaron la contraseña Ahorita vamos a ver por qué, cómo lo hicieron y todo eso wey Ahorita en el último mes se han estado presentando varios casos ya de esto de hackeos de canal banda Uno de mis suscriptores que de hecho me comentaba que le hackearon su canal Ahorita está luchando, ahorita está peleando por recuperar su canal Entonces hay que ponerse muy al tiro banda Ya esto ya está pasando en gente que también me sigue wey O sea por eso es que yo cuando me comentó eso sí dije wey está muy cañón este pedo Empecé a ver casos, empecé a ver algún video de que habían hackeado un canal y así wey ¿Cómo le hackearon el canal a este chavo que estamos viendo ahorita que es John Go? Aquí les voy a poner el perfil de su canal, este youtuber tiene 293 mil suscriptores Lleva creo que en este canal subiendo videos alrededor de 7 meses de videos random y demás Muy bien, ¿Cómo fue que le hackearon su canal wey? Bueno lo que hacen estos hackers banda que normalmente son de Rusia Supone que es como una mafia rusa o algo, es un sistema que tienen ellos wey O sea es un grupo de personas básicamente que tienen un sistema para robar canales de YouTube Ahora ¿Cómo lo hacen wey? Es muy sencillo lo que hacen ellos wey Básicamente lo que hacen es mandarte correos Uno de esos correos banda que les voy a decir que a mí ya me los han mandado como 10 veces Es un correo que dice que se han encontrado muchos videos de spam en tu canal Y que si no haces algo rápidamente en 24 horas te van a cerrar el canal ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Te piden que te metas a un link de YouTube que ellos te mandan Que es un link de YouTube falso Y te hacen que te metas en tu cuenta de YouTube Que pongas tu correo y tu contraseña en esa cuenta banda Entonces cuando lleguen a ver eso Nunca lo hagan banda O sea verifiquen al 100% Y estén completamente seguros De que sea YouTube El correo de YouTube real Y si no mejor ni lo hagan desde ahí O sea si les aparece algo así Mejor métanse a YouTube.com Se meten Se meten a su cuenta Y ven si les sale algo ahí parecido También ya dentro de su canal Tal vez si sea YouTube ¿No? Pero normalmente no YouTube no les pide No les suele pedir su contraseña Ni nada de eso O sea es muy raro Solamente cuando se van a loguear en su cuenta real Fuera de eso No les tiene por qué pedir su contraseña Ni nada En un correo externo Y demás O sea no lo hace banda Así que tengan mucho cuidado para empezar Porque al chavo que les digo Que es de mi canal Que de hecho es Bruno Se llama Bruno Se le quitaron su canal Ese poco de esa manera banda De hecho mira Bruno De hecho si estás viendo este video Bruno Te recomiendo Un video que Que encontré el otro día Mira es un video No es un video que encontré Es un video que subió un YouTuber Que le hackearon el canal hace poco Que se llama Behind the Games Te recomiendo que veas este video Los voy a dejar en la descripción Este video Se llama Así fue el robo de mi canal Y tips para recuperarlo Es del 28 de noviembre O sea esto es un caso Que acaba de pasar Hace nadita de tiempo banda Les recomiendo mucho este video De Behind the Games Gente lo van a tener en la descripción Ahí te explica paso a paso Lo que hizo para recuperar su canal Está súper bien explicado Me lo vi todo Y sinceramente Está súper bien explicado Se lo recomiendo banda Para que tengan pues Una ayuda wey También él dice que Está dispuesto a ayudar a la gente Si les llegaron a hackear el canal Que le manden un correo Comentándole su problema Y que él los puede ayudar Con eso también Así que Pues ahí lo tiene Manda un contacto Pues para que Le sirva de ayuda De si a alguno le pasó Algo como esto wey ¿Qué otro método usan Estos hackers de Rusia Para robarles el canal A las personas wey? Ok Otra de las cosas que usan Manda estos hackers Otro de los métodos que usan Básicamente es Uno muy muy probable De que puedan caer Los creadores de contenido ¿Por qué wey? Porque lo que hacen Es básicamente Te mandan un correo Diciéndote que son una empresa Que te quiere contratar Para un sponsor Entonces ellos te dicen Que te van a pagar Una cantidad de dinero Por ejemplo Yo que sé 500 dólares Por hacer un anuncio De un minuto En tu próximo video Promocionando Su aplicación Su producto Lo que sea Que ellos te quieran vender O que quieran publicitar Básicamente Entonces lo que hacen En este caso De este youtuber Que estamos viendo En pantalla Gente Se llama Cell Es lo que cuenta En su video Ya que ya me lo vi Hace rato entero Es que hay una página Una aplicación Que se llama No me acuerdo Como se llama Sinceramente Pero es una aplicación Que se supone Que lo que hace Es que si te la instalas En tu computadora Vas a tener más fluidez En tu PC Vas a tener más FPS En los juegos Te va a ir mucho más rápida Básicamente Tu computadora Te va a mejorar El rendimiento Y Básicamente Te pide que Si quieres probar Esta aplicación Si te interesa Promocionarla Que te la descargues Que la pruebes Dentro de tu PC Y si ves que te gusta Que hagas un video Haciéndole review En tu canal Y te van a pagar ¿No? El problema Es que cuando tú Te instalas esta aplicación Automáticamente Entra un troyano A tu computadora Y una vez que ya está El troyano Dentro de tu PC Se meten a tus cuentas De correo electrónico Como Gmail Todo eso Y te roban las claves De tu canal Te roban la clave De tus redes sociales Y demás En el video De Behind the Games De hecho te dice Que uno de los consejos Que él da Es que no tengan todo En un mismo correo Que se creen Por ejemplo Su canal de YouTube Con un correo Diferente al de sus redes sociales Por si llegase A ver un hackeo Así ya Solamente les hackearían El canal de YouTube Y sus redes sociales Todavía las tendrían disponibles Para poder informar A sus suscriptores Y todo eso Sobre lo que está pasando Eso es algo Que recomendaba mucho Y además de eso Les voy a dar también Un consejo Que de hecho El mismo Behind Que les comento También comentaba Y me pareció Muy interesante Que cuando En su perfil De YouTube En donde está El correo De las consultas Empresariales Donde Es el correo Que dejan Para que las empresas Los contacten Pongan un correo Diferente Al de su cuenta De YouTube O sea No pongan El mismo correo Que usan Para entrar A su cuenta De YouTube Porque eso Puede ameritar A que Les manden Correos Estas Esta gente Estos rateros Estos ladrones Que les manden Correos A su cuenta Sobre esto Que les comentaba De que Tienen que cambiar Su contraseña Que tienen videos De spam Y que no se cuanto Entonces Es un consejo Que les da también Banda Entonces Antes que nada Quiero decirles Banda Que John Go Subió un video Hace poco En otro canal Que se llama John Go 2 Así que si ustedes Conocían a este YouTuber Y no sabían Que se hizo otro canal Pues aquí está También lo van a tener En la descripción Ojalá que recupere Su canal Este vato Neta Porque Está muy cañón O sea No me imagino La impotencia Que se debe sentir Que te quiten Tu trabajo De meses O años De esfuerzo En un momento O sea Debe ser algo muy feo Y pues espero Que si vaya A poder recuperar Su canal Y pues Como pueden ver Los casos De hackeos Han sido Bastantes Este mes O sea Aquí tenemos uno Acá tenemos dos Tres Cuatro El de John Go Que no puedo subir un video Bueno si subió ahorita Pero O sea Si Cinco Seis Este también es un caso Muy pasado de lanza Banda De un canal que también Tenía cincuenta mil Suscriptores Van seis Y luego Y luego el de Behind the games Que fueron otros Siete Ocho Nueve O sea Uf O sea Netal Ahorita está Muy pasado de lanza Ahorita como que No sé qué onda Como que hubo una ola De De estos estafadores Que están mandando Correos electrónicos Y Pues no sé Por alguna razón Últimamente Se han estado Aumentando mucho Los casos De hackeos De canales Y demás También hay un caso De De un youtuber Que se llama Alan FTP Que pues este También es un youtuber Bastante Bastante grande Tenía en su canal Como trescientos mil Suscriptores Entonces Tengan mucho cuidado Gente Con Donde se meten Así En Los correos que les mandan Especialmente Tengan mucho cuidado Con los correos que abren Y con los links Con los links Que Que abren Y Que no pongan su contraseña En cualquier correo electrónico Que les manden Pidiendo que Que les Que Que cambien la contraseña Porque ha habido un error O cosas así No Desconfíen siempre Banda Y cuando una empresa Los contacte Para hacer un patrocinio Primero Investiguen Mucho más a fondo De esa empresa O sea Yo Yo a veces Me ha tocado De que me llegan A mandar así Correos De que Ay Que queremos Que promociones Nuestro juego Aquí tienes El link De descarga Y no sé qué Yo antes que nada Primero siempre Investigo El nombre De la empresa Investigo Las opiniones De la comunidad De la gente Investigo Si es una página Ya verificada Y conocida Si hay otros Youtubers Que ya han analizado Que ya hayan Trabajado con esa Marca Y cosas así Para asegurarme Pues de que Sea una Compañía Una empresa Segura Y que pues Obviamente Trabaja honestamente Y no son Gente que Hackea o roba Canales A creadores Creadores de contenido ¿No? Entonces banda Pues este video Básicamente era Para Darles la Precaución Para que se pongan Bien alertas Y pues para que Se informen Sobre esto Banda Porque es muy Importante Yo me informé Gracias un video Que subió Poncho El Rex O sea Ya sabía De los casos De los hackeos Y todo Pero con este video Que vi de Poncho Pues Pude ver que No era uno Ni dos Los casos de hackeos Yo creo que Lo que detonó Fue el video De Poncho Y el hackeo Del canal De Jongo Es lo que vi Que dije Güey O sea Neta Está muy Cañón Ya Tenía que hacer Un video Banda Sobre esto Para informar A mis suscriptores A mi audiencia Y pues a los youtubers Que me puedan seguir O así Y pues aquí está Banda O sea Mucho cuidado Gente Si saben algo más Sobre esto Déjenlo en los comentarios Si saben de algún youtuber Que también lo hayan hackeado Pónganlo en los comentarios Para saber Y pues no sé Poder apoyarlos Mínimo A su youtuber Como por ejemplo Aquí tenemos A este youtuber Que lo hackearon Todos los van a tener En la descripción Manda Quiero que también Los vayan a checar Y apoyar Porque pues Yo creo que si Es un momento muy gacho Yo espero que si Los pueden recuperar Sus canales Yo estoy seguro De que si Los van a recuperar Pero Pues si Debe ser un momento Muy 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 Paso de lanza Esa semana O dos semanas Que se tardan en En regresarle Los canales A los dueños Deben de ser Súper estresantes Y pues no me imagino Cómo se debe sentir Banda Si les ayudó Este video Banda Dejen su like Y pues también Como les digo Ahí van a estar Los links En la descripción Para que apoyen Si les pasó Esto de que les hayan Hackeado su canal Chequen el video Que les dejé De Behind the Games Donde te explica Paso a paso Lo que hizo Para recuperar su canal En una semana Y a quien contacto Y demás Se les quiere mucho Banda Los veo en un próximo video Se me cuidan Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau